Yo soy Franco Fuica, soy una persona trans masculina, tengo 43 años ya. Soy uno de los socios fundadores de OTE de Chile, organizando transdiversidades. Actualmente también soy el encargado de vinculación con la comunidad LGBTIQ+, de la Municipalidad de Santiago. Elegí este lugar para conversar porque en este espacio, este es un parque en la ciudad de Santiago, donde en el año 2012 fue atacado en un crimen de odio Daniel Samudio, que es, digamos, una de las víctimas más importantes, más trascendentes que ha tenido el movimiento LGBTIQ+, en Chile. Su muerte finalmente, porque estuvo agonizando como un mes después de este ataque, que fue justamente aquí abajito, permitió la aceleración de la ley en contra de la discriminación, que es la primera ley en Chile que reconoce, por un lado, la orientación sexual, pero también reconoce las identidades de género. Cuando yo recién me asumí como una persona trans, tuve algunos ataques de algunas personas que no entendían, ¿cierto?, que yo fuese una persona trans, pero también en la universidad donde yo estudié me echaron de la práctica. Yo estudiaba para ser profesor de Educación General Básica y en dos oportunidades me echaron de la práctica profesional por ser trans bajo el pretexto de que iba a violar a los niños. Pero creo que este último tiempo, cuando más hemos avanzado en temas trans, hemos recibido ataques más bien para la comunidad completa, por parte de los grupos ultraconservadores, fundamentalistas, que han atacado a la comunidad, por ejemplo, a través del bus de la libertad, que han puesto en cuestionamiento a las personas trans, y por otra parte también por algunos, por los mismos grupos conservadores, a través de diputados que han exigido información de parte, para nuestra organización. Y eso ha sido una situación también compleja porque pone en peligro justamente a las personas trans en general. Yo comencé a ser defensor de derechos humanos LGBTIQ+, en el tiempo en que estaba en la universidad. Justamente en ese periodo yo me asumí como una persona trans masculina y yo ya estaba metido en cuestiones políticas dentro de la universidad, por lo tanto fue como una consecuencia también de ese activismo político que hacía. Seguir haciendo activismo LGBTIQ+, centrado en mi propia comunidad. Actualmente yo soy parte de varias redes de defensores LGBTIQ+, que funcionan en América Latina, como ILGA, IRC, la coalición LGBTIQ y Trabajo Sexual de OEA, ULTRANS, la Unión Latinoamericana de Transmasculinidades, entre otras redes. Y participar de las redes de defensores de derechos humanos LGBTIQ nos permite conocer la realidad de otros lugares, conocer también cómo han resuelto situaciones, como el avance de los grupos de ultraconservadores, cómo solucionan también los temas de avances legislativos que de repente se traban. Se genera mucha sinergia cuando uno trabaja en equipo con otras personas que hacen lo mismo que una, pero en otros territorios. Mi activismo estos últimos, no sé, 10 años ha sido casi de tiempo completo. Entonces eso me mantiene siempre muy ocupada, contestando mensajes a muchas, a altas horas de la noche, socorriendo gente, yendo a buscar gente a comisaría, acompañando a los hospitales, etc. Eso ha sido algo que evidentemente ha impactado en mi vida personal, pero no es algo que no me guste hacer. Me siento muy conforme con lo que elegí hacer y me siento feliz haciéndolo. En Chile las autoridades diría que no se toman tan en serio las amenazas y denuncias que nosotros presentamos constantemente que vive la comunidad trans. Creo que no lo hace principalmente porque no lo entiende en profundidad cuál es la razón por la cual a las personas trans nos amenazan. Justamente, por ejemplo, durante el periodo anterior de la pandemia, estuvimos intentando dialogar con el gobierno para tener soluciones de seguridad alimentaria y seguridad higiénica para personas trans y fue imposible conversar, fue imposible que se tuviese un enfoque de género donde se entendiera que las personas trans, por ejemplo, trabajadoras sexuales trans, cuando no salen a la calle no podían trabajar y con eso no podían tener dinero para comer, para pagar el arriendo. Entonces creería que esas amenazas que son tan particulares de la comunidad trans no son entendidas. Mucha de la gente trans que hace activismo lo hace a su propia costa. Sale a barrios peligrosos muchas veces bajo sus propios medios. No hay un trabajo sincronizado para darle seguridad a los activistas para que desarrollen su trabajo ni tampoco hay un trabajo o una intención de aportar económicamente al trabajo que las activistas realizan. En los últimos años en Chile el apoyo al activismo LGBTIQ+, efectivamente ha cambiado, pero hay un trabajo muy grande que hay que hacer y que finalmente es lo que entorpece, es la falta de capacitación, por ejemplo, funcionario policial, de funcionarios de la salud, de funcionarios de la educación, ¿cierto? Ellas como no tienen la capacitación adecuada, muchas veces aunque hayan legislación, aunque hayan normativas, circulares y otro tipo de cuestiones que apoyan a la comunidad trans, ellos hacen que ese proceso no pueda avanzar, digamos, fluida y adecuadamente. También es importante entender que en Chile hoy en día tenemos un congreso que es que nace, ¿cierto? Las leyes que no tienen las mayorías para poder avanzar en temas más progresistas. La verdad es que hay un grupo muy fuerte y cada vez mayor de diputades ultraconservadores que van a limitar cualquier acceso a los derechos de las personas LGBTIQ+, durante los próximos cuatro años. En relación como a la calidad de la ley de identidad de género en Chile, yo diría que no es mala, pero no es suficiente. Y si uno revisa en la región de América Latina, hay países que no tienen nada todavía. Entonces creo que es un avance en ese sentido. Otros países pueden avanzar en legislaciones de identidad de género a través de, primero yo diría, el cambio social y quizás incluso antes de eso, la formación y fortalecimiento de la comunidad trans. Hacer que justamente esa comunidad sea capaz de cambiar su entorno, cambiarlo tanto el entorno familiar, el entorno de los lugares donde viven, sean capaces también de movilizar socialmente, principalmente están los temas comunicacionales, eventualmente que hayan personas y figuras públicas que son trans en distintos lugares de América y del mundo que puedan dar mensajes esperanzadores. Creo que eso es lo primero que se requiere para tener una ley de identidad de género, gente trans empoderada. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos desarrollado todos estos años, pero si tengo que buscar una cosa que me genera mucho orgullo, es justamente haber incorporado dentro de la ley antidiscriminación en el año 2012 el concepto de identidad de género. Porque era un concepto que en ese momento no se conocía tanto en Chile, estaba en algunos instrumentos internacionales ya en ese tiempo, pero dentro de Chile no era un concepto conocido, de hecho se entendía que las personas trans eran un extremo de la homosexualidad o más bien de la orientación sexual, pero no se entendía que era un eje en sí mismo. La incidencia internacional es muy importante para las comunidades LGBTIQ+, porque generan una avanzada política. Los acuerdos políticos que se hacen en Naciones Unidas o en OEA son cuestiones que probablemente las comunidades no ven en ese mismo momento que se firman y se trabajan, sino que se ven mucho después, pero son una punta de flecha, de lanza, ¿cierto?, de hacia dónde deben ir las políticas nacionales y luego las locales. Los defensores de derechos humanos LGBTIQ+, necesitamos que nos crean, necesitamos que nos apoyen económicamente, necesitamos que nos protejan, porque hacemos un trabajo que no hace el Estado, hacemos un trabajo de visibilización y de muchas veces ir en contra de los gobiernos, de los congresos, en contra de las tratas de personas, de las mafias, y lo más importante que necesitamos de los Estados es justamente que nos crean y nos protejan, porque nadie más va a hacer el trabajo que hacemos nosotros. Gracias.